En Telepaís con nuestras unidades móviles, volvemos con Nicolás Cisneros hasta el lugar donde ocurrió el segundo deslizamiento en Puente Armas. ¿Cuál es el panorama? Así es compañero, nos encontramos donde ocurrió el segundo derrumbe. Esto fue el domingo a las 17 horas con 20 minutos. Supuestamente lo que indican los testigos es que hay tres buses y autos que todavía quedan sepultados bajo el lodo, bajo la tierra de este cerro que se dio aparentemente por cuestiones climáticas y también porque había personas que estaban pasando sin la autorización correspondiente. Como se pueden ver hay maquinarias, hay luces y hay una decena de trabajadores que están esperando reanudar las tareas porque por el momento las tareas han sido pausadas como lo indicó el ministro de Obras Públicas. Están esperando reanudar las tareas para poder limpiar el camino ya que hay una larga fila de autos tanto del extremo de Caranavi como en el extremo de Coroico. Como podemos ver todavía cae agua del cerro, todavía hay una pequeña cascada. Donde debería haber una carretera hay agua, hay tierra, hay una maquinaria, hay una maquinaria que ha quedado perjudicada totalmente por el deslave del domingo a las 17 horas con 20 minutos. Los heridos se encuentran en este momento algunos en el Hospital General de los Yungas y otros han sido trasladados de emergencia al Hospital de Clínicas. Como podemos ver en el momento no están pasando las personas que se encuentran perjudicadas por este deslave. Hay policías evitando del otro extremo que puedan ya venir para este lado. Este es el informe desde la zona del deslave, de la zona de la tragedia aquí en Caranavi. Volvemos a estudios.